Mismo director de la película Madre y el Vástago y su Promesa, Daniel Núñez, presenta el estreno a nivel nacional de una nueva película. El Hijo Pródigo, grabada íntegramente en el Valle del Mandaro. Una historia llena de acción, drama y suspenso. Sábado 15 y domingo 16 de octubre en dos funciones, 3 y 6 de la tarde en el ex-Cine Mandaro. Adquiere tus entradas con anticipación en la Casa de la Cultura de Chilca.